Encontré una medallita Con la imagen del Señor Para que de mí te acuerdes Te la llevo con amor Hoy la dejo en tu ventana Guárdala en tu corazón Dejaré correr el tiempo Invocando tu perdón Y si un día nos juntamos Será por tu bendición Noche y día voy rezando Implorando por los dos Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale tu bendición Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale tu bendición Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale tu bendición Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale tu bendición Encontré una medallita Con la imagen Con la imagen del Señor Para que de mí te acuerdes Te la llevo con amor Hoy la dejo en tu ventana Guárdala en tu corazón Medallita, medallita Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale tu bendición Medallita, medallita Medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échale tu bendición Música 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 Música